Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas tardes. Comenzamos con los terribles efectos de las tormentas con vientos huracanados que han azotado a Houston, Texas. Al menos cinco personas murieron por el temporal y más de un millón de hogares y negocios están sin servicio eléctrico. Además, Félix, miles de trabajadores están ya llegando al área afectada esta noche para comenzar las reparaciones, pero se teme que pasen semanas antes de que algunas áreas recuperen el servicio de electricidad. Lidia Terrazas está en Houston con lo último. Vientos de hasta 100 millas por hora azotaron la ciudad de Houston, Texas y sus alrededores, derrumbando árboles y reventando ventanas de los edificios más altos de la ciudad. Un frente de tiempo severo y peligroso que, además de los vientos huracanados, dejó tormentas e inundaciones repentinas a su paso. Y se confirma que un tornado tocó tierra en la región. Ese evento de viento de 80 a 100 millas por hora no se había visto desde el año 1983. Yo vi que el aire levantó unos centímetros el árbol y lo aventó para la calle. Hasta el momento se reporta la muerte de varias personas, entre ellas una madre de familia, identificada como Kristen Martínez, quien murió cuando un árbol cayó encima de su auto. Sus hijos pequeños escucharon sus gritos de auxilio. No sé qué se siente. No sé. No sé. Solo no me imagino. La trágica escena sigue casi intacta, un inmenso tronco aplastando su camioneta, la cual ella trató de alejar de los árboles momentos antes de que le cayera encima. A Kristen le sobreviven sus hijos y su esposo. Panoramas como este de complejos habitacionales y residencias que están destrozados casi por completo están en cada esquina y aún son cientos de miles de familias y negocios que permanecen sin servicios de electricidad. Miren los, el vidrio, el vidrio ese, se metió el agua, todo esto está dañado, donde cayó el ladrillo. Autoridades piden a los afectados que tengan paciencia. Por ahora las personas que no tienen electricidad, sin luz, puede que se queden sin electricidad hasta semanas. El tiempo severo ha estado impactando a Texas y a otros estados del sureste del país por varias semanas, dejando daños catastróficos. Desde Houston, Texas, Lidia Terrazas, Univision. Pasamos a Washington DC, donde una sesión del Congreso terminó en una pelea verbal en la que legisladores se gritaron e insultaron. Todo ocurrió cuando la comisión de la Cámara, que supervisa al gobierno, discutía una propuesta republicana de declarar en desacato al fiscal Mary Garland. Mike Johnson, presidente de la Cámara, reconoció que el incidente muestra una pobre imagen de la Cámara Baja. Edwin Petey nos cuenta lo que pasó. Insultos y ataques personales fue lo que reinó en una audiencia del Congreso donde se buscaba declarar en desacato al fiscal general Mary Garland. Hablar de pestañas falsas, de la apariencia física, ¿usted alguna vez se imaginó que de eso se hablaría en un comité del Congreso? Es horrible, es sencillamente horrible, es una falta de respeto. Es solo personalidades, ¿sabes? Lleva la noche, tienes clases personales, es infortunado, pero vamos a seguir. La tensión aumentó cuando los demócratas intentaron censurar a la congresista Taylor Greene. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, dijo, Es importante demostrar que podemos hacer el trabajo incluso cuando no estamos de acuerdo. Tenemos que tratarnos con respeto y dignidad. Ese tipo de comportamiento, lo único que logra es aumentar la desconfianza del público. La congresista Jasmine Croquette no se quedó callada. Esa congresista republicana forma parte del Comité de Supervisión y pidió disculpas al país. Dice sentir vergüenza por el comportamiento de sus colegas en ambos partidos. El partido republicano necesita controlar estas personas. A pesar de la tensión, el comité aprobó la resolución para declarar en desacato al fiscal general Mary Garland. Eso debe ser aprobado por un voto en el Pleno de la Cámara Baja que se espera sea la próxima semana. En el Capitolio, Edwin Pity, Univisión. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, trata de frenar las crecientes críticas sobre la bandera de Estados Unidos que ondeó al revés en su casa tras el ataque al Capitolio. La bandera, izada de esta forma, se convirtió en un símbolo de negación del resultado electoral que llevó a la presidencia Joe Biden. Alito afirmó que su esposa hizo la bandera de esa manera en respuesta a los carteles con frases insultantes desplegadas en el vecindario. Pedro Rojas tiene más detalles de esta controversia. El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, dio explicaciones sobre un reporte del periódico New York Times que afirma que 11 días después del ataque al Capitolio, el 17 de enero de 2021, se hizo al revés la bandera estadounidense en su casa, un símbolo asociado con las turbas trompistas que causaron la revuelta en la sede legislativa. Vecinos del magistrado consideran que el acto es antipatriota y piensan que Alito debería retirarse de casos relacionados con Trump y la revuelta del 6 de enero. Creo que se debería abstener, porque obviamente apoya a Trump, así como los participantes del ataque del 6 de enero, nos dijo Chris Gabriel. Joan Kendall dice que el juez Clarence Thomas también debería dejar los casos porque su esposa Virginia Thomas es señalada por supuestamente ayudar a organizar el rally del 6 de enero. Los dos deberían retirarse, están haciendo cosas ilegales, expresó. El senador demócrata Dick Dorban, quien preside el Comité Judicial del Senado, pidió que Alito se retire de los casos de la elección de 2020 y Alito respondió al New York Times diciendo no tuve participación alguna en el izado de la bandera. Fue colgada brevemente por la señora Alito en respuesta al uso de un lenguaje objetable y personalmente insultante de un vecino. Aquí estamos jugando con el prestigio de la Corte. Un juez de la Corte Suprema que se preste a poner la bandera al revés en su casa, un símbolo de la insurrección. El juez Alito reveló a otros medios que esta situación se provocó por dos cosas. La primera, porque un vecino instaló un anuncio vulgar en contra del expresidente Trump justo a 50 pies de su casa y en el mismo lugar donde los niños toman autobuses escolares. Además, luego de que él junto a su esposa fueron a reclamarle a este vecino, se generó una discusión verbal que terminó con el desenlace. No existe claridad sobre cuánto duró la bandera izada al revés, pero se especula que fue menos de dos días. En Forth Hunt, Virginia, Pedro Rojas, Univision. John Eastman, ex abogado de Donald Trump, compareció en una corte de Arizona donde se le acusó de conspirar para crear un registro de falsos electores presidenciales. Un jurado especial recomendó procesar a Eastman y a otra docena de republicanos por este intento de revertir los resultados de las elecciones. Eastman se declaró no culpable. Los fiscales señalaron hoy al senador Bob Menéndez de haber ayudado a crear un monopolio en el envío de carne a Egipto. Para ello, usaron de testigo a un diplomático estadounidense que durante años trabajó en el Cairo. Claudia Uceda, de Nueva York, tiene más sobre lo que pasó hoy en el juicio por soborno al legislador demócrata por New Jersey. Quinto día del juicio del senador Bob Menéndez fue el contrainterrogatorio del testigo de la Fiscalía, un agente del FBI, luego que contara cómo encontró más de 500 mil dólares y lingotes de oro en la casa de los Menéndez en un clóset con llave, zapatos, un maletín, sacos de vestir y una caja fuerte que allanó el FBI. Menéndez no tenía la llave del clóset, era el clóset de su esposa Nadine, dijo su abogado. El agente del FBI aceptó que mostró una foto incorrecta que daba a entender que el saco de Menéndez con dinero estaba en uno de los clósetes cuando en realidad estaba en una puerta del dormitorio. Creo que hay ahí un buen punto que levantó la defensa. Me parece a mí que el agente del FBI que hizo el registro de la evidencia está parcializado hacia la Fiscalía. Entrándose así en culpar a la esposa de Menéndez, quien también está acusada. Ayer el senador hizo público que Nadine Menéndez padece de cáncer de mama fase 3. Es una estrategia, pero es una estrategia realmente ya de alguien algo desesperado, muy creativa. La defensa también alegó que los lingotes de oro no eran del senador. Mostró que algunos de los billetes decomisados eran viejos, con fechas de hace más de dos décadas. Afirmó que el senador los habría recolectado en el transcurso de muchos años. Creo que hay ahí un buen punto que levantó la defensa. Me parece a mí que el agente del FBI que hizo el registro de la evidencia está parcializado hacia la Fiscalía. El segundo testigo de la Fiscalía fue un diplomático que trató de demostrar que Menéndez ayudó a uno de sus coacusados a crear el monopolio del envío de carne a Egipto. En Nueva York, Claudio Seda, Univision. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Hunter Biden le pidió a un juez que demore su juicio por evasión de impuestos en California. El hijo del presidente Biden enfrenta cargos por dejar de pagar sus impuestos varias veces, presentar una falsa declaración tributaria y falsificar documentos de la nómina de su compañía. Él se ha declarado no culpable. También en California, una jueza sentenció a 30 años de prisión a David DePapp, el hombre que intentó asesinar con un martillo a Paul Pelosi, esposo de la representante Nancy Pelosi. Un jurado había declarado culpable a DePapp de 44 años en el mes de noviembre. La jueza dijo que había tomado en cuenta que el agresor entró a la casa de un funcionario público, un hecho sin precedentes en la historia del país. En Baltimore aún queda por retirar tramos del puente que colapsó tras el choque de un barco de carga. Las autoridades divulgaron imágenes del sector del puente que sigue en el agua convertidos en chatarra. También muestran al barco accidentado al que ingenieros militares están tratando de estabilizar para llevarlo al puerto de la ciudad. Militares israelíes recuperaron en Gaza los cuerpos de tres rehenes secuestradas por terroristas de Hamas y ya los notificaron a los familiares. Un portavoz del ejército dijo que según información creíble, las dos mujeres y un hombre fueron asesinados cuando escapaban del ataque de Hamas en el festival musical del pasado 7 de octubre en Israel, cerca de la frontera con Gaza. El golfista número uno del mundo, Scotty Scheffler, fue arrestado brevemente en Kentucky cuando intentaba conducir por una vía congestionada debido a un mortal accidente que había ocurrido en el que el golfista no estuvo involucrado. Scheffler enfrenta cargos de agresión contra un policía, conducción temeraria, entre otros, por el incidente ocurrido a las afueras del campo de golf de Balaja, en Louisville, donde se disputa un torneo profesional. Scheffler fue liberado y pudo llegar al torneo. En Los Ángeles, las autoridades detuvieron a un hombre que habría disparado mortalmente contra una persona en un autobús con pasajeros. Aún se desconocen los motivos por los que le disparó por la espalda a la víctima, un hombre hispano. Se inició una investigación para aclarar lo que pasó, mientras las autoridades locales prometieron más seguridad. En California, una mujer sospechosa de protagonizar una persecución fue detenida después de chocar contra varios vehículos en una congestionada autopista de la zona de Brentwood. Dulce Castellanos tiene las dramáticas imágenes que son como sacadas de una película. Una mujer fue la protagonista de una caótica persecución policial esta mañana sobre la autopista 405 en Los Ángeles. Todo comenzó cuando la policía respondió a una llamada de un disturbio en un vecindario. Afectó a muchas personas, también a personas alrededor que van al trabajo, por ejemplo nosotros. Nuestros productos de hecho no han llegado. Durante la intensa persecución, la mujer intentó chocar contra las patrullas en múltiples ocasiones cuando conducía por las calles. Lúez Ferrer fue testigo del aterrador momento. En ese momento, toda la gente adentro de la Starbucks piensa que ese carro venga a pegar la Starbucks. Todos se corren al otro lado. Después manejó en sentido contrario en la autopista, chocó con un vehículo que estaba en su camino, hasta que por fin su camioneta quedó inmovilizada cuando chocó de frente con dos autos y un camión de carga. Salió del vehículo, se subió al camión y allí la policía logró detenerla. Por lo menos dos agentes de la policía resultaron heridos con lesiones menores. Increíblemente, nadie más resultó herido. Después de varias horas, las autoridades nuevamente abrieron la autopista. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. El domingo se celebran elecciones presidenciales en República Dominicana y en Nueva York, donde se concentra la mayor comunidad dominicana en Estados Unidos, también se preparan para votar. Yoleta Bastardo le tomó el pulso a esos dominicanos en la Gran Manzana. En el corazón del Alto Manhattan, donde recibe la comunidad dominicana en Nueva York, muchos quisquellanos no pueden ocultar su pasión por la política. Yo le ruego a Dios que todo el personal dominicano aquí en Nueva York y en Dominicana, que vayan a votar todos. Pequeños comerciantes motivan a los clientes. Que traigan un presidente que desea para bien a los padres. Mientras juegan una partida de dominó, este grupo discute que el candidato es el que va a ganar. ¿Quién será el próximo mandatario del país? En este centro de acopio... Se resguarda todo el material electoral que va a ser utilizado el próximo domingo, el día de las elecciones. Desde aquí ya empiezan a salir estas valijas con las boletas electorales que usarán los votantes el día de las elecciones. Están siendo enviadas a los 87 puntos de votaciones habilitados en el Estado. A los ciudadanos que todavía no saben dónde votar o que quieren reconfirmar, pueden ingresar a la página verificate.deo de la Junta Central Electoral y entonces ahí les ingresan su número de cédula y les dice el lugar y colegio donde votan. En el Estado de Nueva York hay más de 270 mil dominicanos registrados para votar en estas elecciones y podrán ejercer su derecho aunque la cédula de identidad esté vencida. Que cambie todo, muchísimas cosas, la delincuencia. Algunos nos dijeron que esperan que el nuevo gobierno tome en cuenta ciertos sectores del país. Reforzar la salud, la educación. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univision. Accionistas de Boeing aprobaron un paquete salarial de casi 33 millones de dólares para el presidente saliente Dave Calhoun, la cifra más alta pagada a un ejecutivo de una compañía. Esto en medio de investigaciones por los graves desperfectos de los aviones Boeing y a pesar de que la compañía ha estado luchando financieramente durante cinco años. Nuevas imágenes de una cámara de vigilancia de un hotel de Los Ángeles obtenidas en exclusiva por CNN podrían corroborar algunas de las acusaciones de abusos contra el músico Sean Diddy Combs, P. Diddy. Lourdes del Río nos trae la información conocida hasta el momento y advertimos que las imágenes muestran acto de violencia contra la pareja del productor musical en el año 2016. Las imágenes corresponden a un video de vigilancia de 2016 obtenido en exclusiva por CNN donde se ve a Sean Diddy Combs agarrando, empujando, arrastrando y pateando a su entonces novia Casey Ventura durante un altercado que coincide con las alegaciones de una demanda federal ya resuelta en las cortes y que fue presentada por la joven en noviembre del año pasado. Las cámaras muestran diferentes ángulos. Aquí se ve al rapero y productor musical con una toalla alrededor de la cintura corriendo por un pasillo tras Ventura cuando la encuentra frente a los elevadores, la lanza al piso, la patea mientras ésta yace inmóvil, recoge un bolso y una maleta del suelo y la patea nuevamente. A continuación la arrastra por el pasillo. En esta otra imagen se ve a Ventura en un teléfono del hotel nuevamente cerca de los ascensores. Combs, todavía en toalla y calcetines, regresa. Un espejo situado justo frente a la cámara de seguridad muestra cómo Combs parece empujar a Ventura. El desgarrador video no ha hecho sino confirmar aún más el comportamiento perturbador y depredador del señor Combs. No hay palabras para expresar el coraje y la fortaleza que ha demostrado la señora Ventura al presentarse para sacar esto a la luz. Fue la reacción del abogado de la joven quien no ha hecho comentarios directamente. Este es otro ángulo del incidente. Se ve cuando luego de arrastrarla por el suelo la suelta y parece dirigirse a la habitación con las pertenencias de su hoy exnovia. Combs y Ventura, modelo y cantante, mantuvieron una relación intermitente entre 2007 y 2018 y según la demanda que luego terminó con un acuerdo económico, la joven citó este incidente y dijo que su entonces novio estaba extremadamente intoxicado y la golpeó en el rostro causándole un ojo morado. Después de que Combs se durmiera, explicó, ella trató de escapar pero él se despertó y fue cuando habría ocurrido lo que se ve en estos videos. Desde noviembre, Combs se ha enfrentado a otras cinco demandas civiles en las que se le acusa de una serie de conductas sexuales inapropiadas y otras actividades ilegales. Combs ha negado las acusaciones y los casos siguen abiertos. Hasta ahora, Combs, antes conocido como Puff Daddy, no ha reaccionado al video. Eso sí, en declaraciones que hizo en el 2023, aseguró que todas las acusaciones que enfrenta y que calificó de repugnantes provenían de individuos que solo buscaban obtener dinero rápido y que nunca había hecho nada de lo que lo acusaban. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Lourdes. Y esto es muy importante. Si usted o alguien que conoce es víctima de violencia doméstica, puede llamar a la línea directa nacional que están viendo en este momento en las pantallas. Para obtener ayuda y apoyo, llame al hotline 1-800-799-SAFE. Puede pedir esa ayuda en español. Bueno, si nos despedimos, muchas gracias. Y no olvide denunciar. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.